En Panadería y Pastelería Plaza, disfrutas del sabroso café negro, marrón y espumoso. El mini lunch, deliciosos pasteles, los sandwichs, la pasta seca, el pan árabe, el pan salado y dulce. Deliciosas tortas, enrollados, brownie, pan elaborado con ingredientes de calidad. Panadería y Pastelería Plaza, en la calle Miranda, parte baja de la Plaza Bolívar de Boconó.